Esta tarde exaltamos el nombre glorioso de Cristo Jesús Por favor, tenga la bondad de sentarse Damos toda la gloria al Señor por esta tremenda oportunidad que Él nos da De celebrar un concierto más de tarde de exaltación a Jesús Y gracias al Señor que nos pudo permitir celebrar este concierto acá En este hermoso lugar, que Dios bendiga a los pastores Y especialmente al Pastor Noé Castillo Junto con la Iglesia Altar de Dios, Don Bosco El cual abrazó este proyecto y le dije, hermano Sentimos del Señor celebrar un concierto ahí Y Él me dijo, sí, hermano, hagámoslo Y es así como hoy estamos acá adorando el nombre del Señor Bienvenidos y bienvenidas a este hermoso evento Y queremos ya dar inicio a este concierto evangelístico Y queremos agradecer a Dios por cada uno de los hermanos y hermanas Que estarán participando en esta preciosa hora Para mí es un honor, un privilegio presentarles A nuestro hermano Pastor y cantante Bonnie Amaya Recibámoslo entonces con un fuerte aplauso Y de esta manera vamos a comenzar a adorar al Señor Con la alabanza que titulamos la mejor expresión Porque alguien en algún momento escuchó Un no te quiero, un no eres mi hijo, no te reconozco Pero el Señor nos reconoce como sus hijos Y esa es la mejor expresión Decir un Jesús te ama Bendito sea el nombre del Señor Maravilloso Rey Aleluya Qué triste escuchar un no te amo Qué triste escuchar un no te quiero Qué triste escuchar un vete lejos No te necesito Así es el mundo Hay alguien que te dice que te ama Hay alguien que te dice que te quiere Hay alguien que te dice que te acerque Te necesito y te ofrezco hasta el cielo Jesús te dice que te ama En la mañana, en la tarde, en el sueño, en la noche Te dice que te ama Jesús te ama Aunque todos te aborrezcan Aunque todos te abandonen Él te ama ¿Cuántos lo siguen creyendo? Aleluya No podemos esconder el sol Él siempre alumbrará Así es el amor de Dios No nos podemos esconder de su amor Él nos ama Aleluya Aleluya Qué triste escuchar un no te amo Qué triste escuchar un no te quiero Qué triste escuchar un vete lejos No te necesito Así es el mundo Hay alguien que te dice que te ama Jesús Hay alguien que te dice que te quiere Hay alguien que te dice que te acerque Te necesito y te ofrezco hasta el cielo Jesús te ama En la mañana, en la mañana, en la tarde, en el sueño, en la noche Te dice que te ama Jesús te ama Aunque todos te aborrezcan Aunque todos te abandonen Él te ama Otra vez lo digo Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama En la mañana, en la tarde, en el sueño, en la noche te dice Él te ama Jesús te ama Aunque todos te aborrezcan Aunque todos te abandonen Él te ama Te ama Te ama Te ama No por lo que tú eres Sino por lo que Él es Te ama Y aunque tú Él trate de esconderte Él siempre busca Tu vida porque Él te ama Él no quiere la muerte del que muere Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Estamos contentos de poder celebrar este concierto evangelístico una vez más Y ahí donde está usted, aunque sea ese sol rico dándonos Yo quiero que sigamos exaltando al Señor con ese cántico que dice Ven Espíritu Vamos a darle a Él la gloria y la honra y decirle Espíritu Santo llena este lugar queremos ver tus maravillas obrando salvación, liberación y sanidad ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos dicen a mí? ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos! Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre En medio de este pueblo tu poder descenderá Queremos sanidades, salud, mil te exaltarás Es tu pueblo Tu escogido pueblo Comienza y toca Llena y fluye De ti De ti quiero más Tomar nuevas fuerzas A ti acercarte Mi alma es vaciar Ven Espíritu Santo Espíritu Y el amor Ven Espíritu Santo Espíritu Y llena Y llena En medio de este pueblo tu poder descenderá Queremos sanidades, salud, mil te exaltarás Es tu pueblo Tu escogido pueblo Comienza y toca Llena y fluye De ti quiero más Tomar 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 nuevas fuerzas Comienza y fluye Es tu pueblo Tu escogido de tu pueblo Vengir espíritu Santo Espíritu Ven Espíritu, ven y llenando Ven Espíritu, ven y llenando Pobrenos con tu gloria, llenando de tu amor Ven Espíritu, Santo Espíritu Ven Espíritu, Santo Espíritu Ven y llenando Amén ¿Cuántos le damos palmas a Él en esta hora? Que el Espíritu Santo nos llene Porque sólo en Él hay vida ¿Cuántos tenemos vida aquí? Vivimos en un mundo manipulador Nos manipulan las modas Nos manipulan los cineastas Nos manipulan los deportistas Todo es manipulación aquí Nos manipulan los sistemas políticos, etc. El único que no manipula es Dios Dios no manipula a nadie Dios a cada quien le dio voluntad propia Para que elija lo que quiera hacer Y si estamos aquí en esta tarde Estamos por voluntad propia Adorando a Dios Sin que nadie nos obligue a hacerlo Porque Dios no obliga a nadie Así es que Si usted quiere ser libre Si usted quiere ser libre Y no ser manipulado por un mundo corrupto Venga a Jesús Que en Jesús hay libertad Quiero cantar esta canción que dice así Por los que no quieren oír Por los que no quieren sentir Por los que sienten Y no quieren sentir Por los que empuñan las armas de la vanidad Y se roban el derecho de los demás Y se roban el derecho de los demás Manipulando a su antojo a la humanidad Por los que tienen en sus manos el poder Y lo desvían por las rutas del placer Para embriagarse con el vino de la pasión Porque son hombres solamente y nada más Tarde o temprano Todo terminará Tristeza 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 Es una lástima que Teniendo ojos Teniendo ojos no podamos ver la maravilla de Dios Teniendo oídos no oigamos a Dios Tristeza Tristeza Porque se gana el mundo Y se pierde el alma Porque la vida Porque la vida empieza Cuando la muerte llega Y en sus alas lleve al hombre A la realidad Tristeza Tristeza Porque el desengaño A muchos A muchos turbará Pues lo valioso No estaba en lo terrenal No fue ganancia No fue ganancia vivir Al margen de Dios Tristeza Tristeza Porque mi Dios No puede ser por lado Lo que el hombre siembra Eso Segará Tristeza 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 Oh, oh, oh Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón, pues a mi lado estás Y aunque en guerra se levanten contra mí Yo estaré confiado, pues conmigo estás Oh, oh, oh Son muchos los que se levantan contra mí Más en tu abrigo habitaré sin ningún temor Y aunque digan que no tengo salvación Mi esperanza y mi refugio eres tú Tú eres escuba alrededor de mí Mi gloria, fuerza de mi corazón Tú eres mi luz y mi salvación De quien temeré Oh, oh, oh De quien temeré Y a su nombre Aleluya Son muchos los que se levantan contra mí Más en tu abrigo habitaré sin ningún temor Y aunque digan que no tengo salvación Mi esperanza y mi refugio eres tú Tú eres escuba alrededor de mí Mi gloria y la fuerza de mi corazón Tú eres mi luz y mi salvación De quien temeré Tú eres escuba alrededor de mí Mi gloria y la fuerza de mi corazón Tú eres mi luz y mi salvación De quien temeré Oh, oh, oh De quien temeré Tú levantas mi cabeza En ti confía mi corazón Y es tu amor que me sustenta Señor Tú eres escuba alrededor de mí Mi gloria y la fuerza de mi corazón Tú eres mi luz y mi salvación De quien temeré De quien temeré Tú eres escuba alrededor de mí Tú eres escuba Mi gloria y la fuerza de mi corazón Tú eres mi luz y mi salvación De quien temeré De quien temeré Oh, oh, oh De quien temeré Seguimos entonces adorando al Señor Quiero invitar a mano Luis Cisco Ya el grupo ya está acá Y este concierto pues Estamos ya para finalizar Casi Me falta Me falta a mí cantar Gloria al Señor Por cada uno de los siervos Nuestro hermano Pastor Bonnie Amaya Nuestra hermana Marina Yesenia Nuestro hermano Luis Cisco Roque Eterna Su vocalista Víctor Hernández Gloria al Señor Así que hermanos Para mí es un privilegio Muy especial Estar en esta tarde Adorando el nombre del Señor En este hermoso lugar Que Dios bendiga A todos los habitantes De estas hermosas colonias Cuanto dan gloria al Señor A los que nos oyen ahí En sus hogares Que Dios les bendiga Bendito sea su nombre Estamos aquí Con el único propósito De exaltar al que nos ha dado la vida ¿A cuánto les ha dado la vida el Señor? Aquí no estamos de casualidad No Aquí estamos porque Dios nos ha dado la vida Ahora Algo que sí tenemos que estar seguros Es que Un día el Señor nos va a pedir cuentas De cada uno de nosotros Nos va a pedir cuentas De nuestra vida Porque no estamos aquí De casualidad No, 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 no Usted no está aquí Solo para comer pupusa y Coca-Cola Y morirse rápido No, 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 no Dios le dio vida Con un solo propósito Y es que Lo adore Cuando alaba su nombre Y es para que exalte Y glorifique el nombre del Señor Y cumpla el propósito Por el cual Dios Le ha dado la vida Dios nos ha dado la vida Con un propósito Y es que le alabemos Y es lo que estamos haciendo En esta hora Si usted no alaba a Dios Usted va a alabar otras cosas Pero que bueno Es que estamos aquí Para exaltar al que vive Por los siglos de los siglos Quiero cantar Quiero que comencemos cantando Esta alabanza Que lleva como título Dios Supremo eres Pero antes Poder saludar A todos los que nos ven A través de las redes sociales Hay una cantidad De personas Que nos ven En Estados Unidos Centroamérica Suramérica Donde quiera Que estén Le mandamos un saludo Desde aquí De este lugar De la Don Bosco En el mero centro De San Salvador Cuando dan gloria Al Señor Aleluya Les mandamos un saludo Para todos aquellos Que están viendo A través de las redes sociales Y verán este video Posteriormente Entonces Con todo nuestro corazón Cantemos Dios Supremo eres Soberano en gloria Los que están contentos Digan gloria a Dios Dios Supremo eres Soberano en gloria Eres incomparable En tu hermosura Eres incomparable En tu hermosura Eres incomparable En tu majestad No hay otro Dios Como Jehová No hay otro Dios Como el Señor No hay en los cielos No hay en la tierra No hay en el mar No hay en el mar No hay otro Dios Como Jehová No hay otro Dios Como el Señor No hay en los cielos No hay en la tierra No hay en el mar 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 eres incomparable en tu hermosura eres incomparable en tu hermosura eres incomparable en tu hermosura no hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar no hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar no hay Dios como nuestro Dios no hay Dios como nuestro Dios Él es el Todopoderoso ¿Cuántos lo alaban? Cuando Moisés le dice a Dios Porque había llegado el momento donde Dios lo enviaba Pueden sentarse, iglesia amada Lo enviaba para liberar al pueblo de Israel en Egipto Le dice ve y preséntate a Faraón Y Moisés le dice El problema es que ahí en Egipto hay una cantidad de dioses Y me van a preguntar ¿Cómo te llamas? ¿Y yo qué quieres que le diga? Pues diles Que el yo soy Te manda Cuando dan gloria a Dios Oh gloria el yo soy Porque si el Señor le hubiera dicho Diles que yo soy el Dios libertador Solo serviría para libertad Si él le hubiera dicho Diles que El Dios sanador Te manda Él solo serviría para sanar O le hubiera dicho Diles que yo soy el Dios proveedor Solo serviría para proveer Pero él dice Diles El yo soy Te manda Cuando dan gloria a Dios Ese es el Dios Al cual le estamos anunciando en esta hora El yo soy El yo soy Y ahí puede poner cualquier sea su problema Cualquier sea su dificultad Él es El yo soy Tu libertador ¿Cuántos alaban su nombre? El yo soy Tu sanador Si está enfermo Yo soy El que puede levantarte Puede romper cadenas Y hoy esta cancha Gloria a Dios Porque La han hecho bien bonita Que Dios bendiga A las autoridades Que han hecho Esta cancha muy bonita Y han puesto esas luces Gloria a Dios Porque Hoy esta cancha No es cualquier cancha Hoy esta cancha Se ha convertido En casa de Dios Y puerta del cielo Cuando dan gloria a Dios Hoy se ha convertido En casa de Dios Y en la casa de Dios Hay bendición En la casa de Dios Hay provisión En la casa de Dios Hay sanidad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay poder ¿Cuántos alaban su nombre? En la casa de Dios Hay perdón Para ti Por eso cantamos Al estar en tu casa Oh gloria a su nombre Al estar en tu casa Necesito adorarte El saber que me amas Me inspira a cantarte En tus atrios En tus atrios Me gozo Se deleita Mi ser En tus brazos Reposo Ya no puedo temer Al estar en tu casa Necesito adorarte El saber que me amas El saber que me amas Ya no puedo temer Ya no puedo temer De mañana se oirá la voz De mi corazón Para ti Jesús Dando gracias Por lo que has hecho En mí El saber que me amas Hoy Mi cantor Llegará a los cielos De amor Y gratitud Adorarte es mi deseo Y entregarte Mi corazón La belleza Del firmamento Hoy muestra Tu poder Eres tú Eres tú Mi fundamento Y Dios Y salvación Ahora y siempre Al estar en tu casa Necesito adorarte El saber que me amas Me inspira a cantarte En tus años Me gozo Se deleita mi ser En tus brazos Reposo Ya no puedo temer De mañana se oirá la voz De mi corazón Para ti Jesús Dando gracias Por lo que has hecho En mí Hoy Mi canto Llegará a los cielos De amor Y gratitud Adorarte es mi deseo Y entregarte Mi corazón La belleza Del firmamento Hoy muestra Tu poder Eres tú Mi fundamento Mi Dios Y salvación Y salvación Ahora y siempre Llegará a los cielos Llegará a los cielos La belleza Y salvación Y salvación Ahora y siempre Ahora y siempre Amén Eres tú Mi fundamento Mi Dios Y salvación Ahora Y siempre Él es su Dios Él es su Dios Él es su Dios Lo conoce Y sobre ese Conocimiento De Dios Sobre su palabra Hemos de edificar ¿Qué clase De fundamento Tiene usted Tiene usted Y tengo yo Solo hay dos Fundamentos El que edifiquen La roca Y el que edifiquen La arena El Señor Lo dijo El Señor Jesús dijo Que el que oye Mi palabra La guarda En su corazón Y la pone Por obra Lo compararé A un hombre Prudente Diga conmigo Prudente Es que la palabra De Dios Nos da sabiduría Para que nos sirve La sabiduría Para tomar Decisiones Correctas En los momentos Difíciles De la vida Porque muchos Toman malas Decisiones En medio De las tormentas Porque desconocen La palabra De Dios No conocen A Dios Y obedecen Al enemigo El enemigo Les dice Mejor Mátate Mejor Prepara Una horchata De Racumini Y Mátate Gente Que Se mata Porque Decidieron Amar A un hombre Y ese hombre Les falló Y dejan Una carta Y dicen Ya la vida Ya la vida No vale Nada Chepe Me dejó Me dejó Por otra Ya no puedo Vivir Sin Chepe Y firman Ahí Y se matan Decisiones Equivocadas ¿Por qué? Porque No conocen A Dios Pero el que Conoce A Dios En medio De las Tormentas En medio De las Dificultades Dobla Sus Robillas Sabe Que su Dios Está Con Él Y ese Dios Maravilloso No lo Dejará Yo te Invito En esta Hora Que Conozcas A Dios Que clase De Fundamento Tienes Porque el Señor Dijo Aquel Que oye Mi Palabra No la Guarda Y ni la Pone Por obra Lo Compararé A un Hombre Falto De Sabiduría Que Edificó Su Casa Sobre La Arena Y Cuando Vienen Las Tempestades Lo Mismo Que El Que Edificó En La Roca El Que Edificó La Arena Tiene Grande Ruina Cuanta Gente Fracasa Porque Ha puesto Su Fundamento En La Arena Ha Comenzado A edificar Sobre La Arena Sobre Tus Pensamientos Es que Yo Creo Así Es que Yo Creo Allá No No es Como Yo Creo Es Como Lo Dice Su Palabra Cuando Dan Gloria Dios Esta Palabra Esta Palabra La Vida Esta Palabra Te Abre Los Ojos Y Te Indica Por El Camino Correcto Esta Palabra Te Prepara Para El Encuentro Con Tu Dios Esta Palabra Es Como El Espejo Para Que Nos Sirve El Espejo Para Que Sirve El Espejo Es Para Vernos Para Vernos Si Si Hay Un Pelo Parado El Espejo Nos Dice Si Si Tenemos Sucio Los Ojos Si Tenemos Algún Ollejo De Frijol De Acuerdo De Niño Decíamos Que Comiste Que Almorzaste Pollo Campero Decíamos Y El Gran Ollejo De Frijol Aquí Me Estaba Yendo Pero El Espejo Nos Dice Si Hay Algo Sucio Hay Algo Malo El Espejo No Sirve Para Eso Pues La Palabra De Dios Es Como Un Espejo Cuanto Dan Gloria a Dios Ahí A Través De La Palabra Nos Vamos Nos Viendo Si Tú Estás Sucio El Señor Hoy Te Dice Límpiate En La Sangre Preciosa De Cristo Porque Tenemos Que Prepararnos Viene Yo sé Que Él Viene Cuanto Dan Gloria A Dios Yo Espero Dos Cosas O Suena La Trompeta Porque Yo Sigo Esperando La Trompeta Y Usted Manuel Luis Roca Eterna Ustedes Esperan Al Señor Aleluya Pastores Ustedes Están Esperando Que Suena La Trompeta Iglesia Amada Cuantos Esperan Que Suena La Trompeta La Trompeta Sonará La Pregunta Es ¿Está Preparado? Y Hoy Dios Le da Una Oportunidad Yo Espero Dos Cosas Suena La Trompeta Porque Su Palabra Dice Que Suenará La Trompeta Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Aleluya Y Los Que estemos Vivos Diga Conmigo Los Que estemos Vivos Si Estamos Vivos Seremos Transformados No Me Pregunte Cómo Yo No Lo Sé Eso Será Obra Del Espíritu Santo Cuánto Alaba Su Nombre Donde Este Cuerpo Mortal Se Vestirá De Inmortalidad Donde Este Cuerpo Corruptible Se Vestirá De Incorrupción Cuántos Dan Gloria a Dios Donde Estos Trapos Chucos Se Quedan Y Vendrá 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 Mi Rota Especial Que Está Allá Río Cuando Dan Gloria Cuando Sabe Que Allá Está Su Ropita Vestiduras De Gloria Si No Preguntémos Le Al Señor Jesús Él Murió Desnudo Lo Envolvieron En Una Sábana Pero Cuando Resucitó Resucitó Con Una Ropa Linda Cuánto Dan Gloria A Dios Me Está Escuchando Quien Le Llevó Esa Ropa Yo Le Digo Al Señor Señor Ahí Está Mi Ropita Él Ya Sabe Mi Medida Cuánto Dan Gloria El Señor Yo Hablo Así Con Él Viene Yo Sé Que Él Viene Cuánto Dan Gloria a Dios Cuánto Lo Están Esperando Y aquí Está El Pastor Jacobo ¿Dónde Está Jacobito Dios Lo Bendiga Pastor Una Letra Que El Señor Lo Inspiró Así Que Vamos A cantar Viene Yo Sé Que Él Viene Cuánto Dan Gloria Dios De Un fuerte Aplauso Al Señor Vamos Y los que lo esperan Lo esperan Con gozo Lo esperan Con alegría Los que lo esperan Digan Gloria Dios Jesús Que En los Cielos Tú Estás Tú Venida Esperando Yo Estoy Dometiste En mi Vida Llevar A Tu Eterno Y Hermoso Hogar Permite Déjeme siempre estar preparado para yo entrar A ese hermoso lugar donde contigo yo he de morar Viene, yo sé bien que el bien me lo dice siempre Su palabra vivirá, te espero, yo lo espero feliz Porque él viene por mí, sé que no tardará, no tardará Y aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Jesús que en los cielos tú estás, tú venid esperando yo estoy Prometiste mi vida llevar a tu eterno y hermoso hogar Permíteme siempre estar preparado para yo entrar A ese hermoso lugar donde contigo yo he de morar Viene, yo sé bien que el bien me lo dice siempre Su palabra vivirá, yo lo espero, yo lo espero feliz Porque él viene por mí, sé que no tardará, no tardará Viene, yo lo espero feliz Viene, yo sé bien que el bien me lo dice siempre Su palabra vivirá, yo lo espero, yo lo espero feliz Porque él viene por mí, sé que no tardará, no tardará, no tardará, no tardará Viene, yo sé bien que el bien me lo dice siempre Viene, yo sé bien que el bien me lo dice siempre Su palabra vivirá, no tardará, no tardará, no tardará Viene, yo sé bien que el bien me lo dice siempre Su palabra divina Cuántos tienen esta esperanza de gloria De veras tiene esta esperanza de gloria Porque el que tiene esta esperanza de gloria En él se purifica La pregunta es Está seguro Pero bien seguro Pero bien recontraseguro De que si suena la trompeta O se nos pare el corazón un día de esto De tanta pupusa con Coca-Cola Pregunto ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la seguridad? Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida ¿Estamos seguros? ¿Seguros, seguros? ¿Pero por qué no quiere pasar la Santa Cena Los que estamos ya Perseverando Y dice No, yo no puedo pasar la Santa Cena Porque no estoy preparado Y si no pasa No puede ni pasar la Santa Cena Y ahora dice que está preparado ¿Qué va a sonar la trompeta? Toca el que tiene a su lado Y dígale Me preocupa eso, dígale Porque ya van como Veinte Santa Cenas Y en las veinte han pasado Y ya has dicho No estoy preparado Pues esta que venga Que tienes que estar preparado Si tienes algo con tu hermano Ve y reconcíliate ¿Me está oyendo? Si estás viendo Una mujer que no estudia Pídele perdón al Señor ¿Me está escuchando Iglesia Amada? Dígale que tiene a su lado Te están hablando, dígale No, no, no Hay que estar preparado Porque el coro dice Viene Yo sé bien que Él viene ¿Por qué? Me lo dice siempre Su palabra ¿Me está escuchando? Y hay una conciencia Que Dios nos ha puesto Y que nos dice Si sigues así de torcido Te vas a quedar Porque uno va Uno sale de su casa Y si va a regresar No lo sabe Por tanta gente violenta Que anda en los carros Gente descuidada Manejando descuidadas Con el celular Y accidentes por todos lados ¿Me está escuchando? Una bala perdida Uno tiene que estar preparado Y hoy Hoy Ya no hay excusa Porque hoy el Señor Te está diciendo Ven hijo Ven hija Es tiempo de venir a mí ¿Cuándo dan la gloria? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Hoy es tiempo de prepararse Hoy es tiempo de estar A la cuenta conmigo Ven Puede decir Viene Yo sé que Él viene Me lo dice siempre Y yo lo espero feliz ¿Lo está esperando feliz? O son de esos cristianos No Señor No vayas a venir esta noche No Aleluya Viene Yo sé bien Que Él viene Me lo dice siempre Su palabra divina Le espero Yo lo espero Feliz Porque Él viene Por mí Sé que no tardará No tardará No tardará Cuánto alaban Su nombre ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Mire ese cielo Mire ese cielo Un día ese cielo Será testigo Cuando dan gloria a Dios Donde los muertos En Cristo En Cristo Resucitarán Primero Cuando alaban Su nombre Y su iglesia La que está preparada La que tiene a su aceite Su lámpara encendida Levantará Mira hacia arriba Levante tu mano Y dilo Viene 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 Yo sé bien Que Él viene Me lo dice siempre Su palabra divina Le espero Yo lo espero Yo lo espero Feliz Porque Él viene Por mí Sé que no Tardará Una vez más Viene Viene Levanta tus manos Y dilo Y yo sé bien Y yo sé bien Él viene Me lo dice Siempre Su palabra Su palabra Divina Le espero Yo lo espero Feliz Porque Él viene Por mí Dilo fuerte Porque Él viene Por mí Porque Él viene Por mí Sé que no Tardará Dilo fuerte No Tardará Tardará Cuando dicen Amén Cuando dicen Amén Cuando dicen Amén Pero mientras Él Aparece en las nubes Usted y yo Hacemos nuestro papel ¿Cuál es el papel De la iglesia? Es ser la luz Del mundo Es ser la sal De la tierra Y vamos a seguir Trabajando Hasta que Él Vuelva Vamos a seguir Haciendo El papel Que Él nos ha Dejado En esta tierra Note que dice Vosotros sois La luz Del mundo Por eso hemos Por eso hemos venido Aquí Amigos Amigas Porque nosotros Puyéramos estar Bien tranquilos En la iglesia En el local Donde nos reunimos Su servidor Su servidor Y mi esposa Nos reunimos En la iglesia central Altar de Dios Con nuestro pastor General José De La Paz Palacios Tenemos nuestros Nuestros eventos Donde Dios Nos lleva Y cantamos Y pudiéramos Estar bien Cómodos ahí Pero el Señor Me dice Tienes Que hacer Predicar Mi palabra Cantando Con lo que Dios Con lo que Yo te he dado Y es así Como hermanos Desde el año 2010 Hemos venido Haciendo Conciertos Evangelísticos En todo Nuestro país El Salvador Hemos estado En los principales Estadios De todo Nuestro país Y hoy el Señor Nos tiene aquí Porque mientras Él No viene Mientras Él Aparece en las nubes Seguimos haciendo El papel ¿Cuál es nuestro papel? Ser la luz Del mundo Porque es bonito Alumbrar Pero solamente En las cuatro paredes Hay hermanitos Que solo ahí Se activan Y cantan Pero cuando están así Al aire libre Están todos Descuidaditos Y es lo contrario Es donde más Tendríamos que estar Encendidos Es más Donde tendríamos que estar Proclamando la gloria De Cristo La sangre de Cristo Cuando dan gloria A Dios Porque en este momento Hay pelea En este momento Hermano Hay guerra Entre las tinieblas Y la luz Aquí hay gente Que entrará En una lucha Donde Donde hermanos Donde el Señor Les hace el llamado ¿Me está escuchando? Como decía Nuestro hermano Luis Cisco Este mundo Manipula todo Pero nuestro Dios No manipula a nadie Eso sí Dios te dice Escoge entre lo bueno Y lo malo Escoge entre el bien Y el mal Pero ahí Hay una lucha Aquí hay gente atada Aquí hay gente Que ha visitado brujos Aquí hay gente Hermano Que ha visitado hechiceros Aquí hay gente Que hermanos Está metido En situaciones difíciles Y solito No vas a poder salir Pero quiero decirte Que la sangre de Cristo Tiene poder Cuando dicen amén La sangre de Cristo Tiene poder Para romper Toda maldición Toda cadena Del enemigo Así que ¿Cuándo Vamos a estar guerreando? Levante la mano Los guerreros del Señor Los guerreros Y la guerrera Es probable Que su estomaguito Le está diciendo Cupuzas Cupuzas Y Coca-Cola Y el corazón le dice No Eso ya no Pero muchas veces Somos necios Pero igual Dele con todo Pero lo que quiero decirle Es que Es probable que el enemigo O su estómago Lo está diciendo eso Y hay una lucha Puede salirte Puede irte para tu casa Ya estuvo Ya cantó Roca Eterna No, 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 no Hay una lucha tremenda Pero yo te quiero decir Que si oyes la voz de Dios O te olaban su nombre La luz de Cristo Te alumbrará Porque una cosa Es estar en luz Y otra cosa Es estar en tiniebla Cuando somos Cuando somos testigos La bendición De estar en la luz Es la luz De Cristo Jesús La luz del mundo La sal de la tierra Dios nos ha Nos ha llamado hoy Para decirle Iglesia amada Que están aquí Tenemos que hacer Nuestro papel De ser La luz del mundo Muchos somos buenos Para alumbrar En las iglesias Pero allá afuera Se nos arruina el foco Dejamos de alumbrar ¿Me está escuchando? Dice la Biblia Que somos la sal De la tierra Somos buenos Muchas veces Dentro de las iglesias Pero afuera Somos simples ¿Me está escuchando? Somos pan sin sal Manteca sin olor Y por eso es que La gente No nota la diferencia Pero gloria a Dios Para aquellos Que ya la gente Notó la diferencia Ya la suegra Ya notó la diferencia Sus compañeros de trabajo Ya notaron la diferencia El jefe Ya notó la diferencia Su vecino Ya notó la diferencia ¿Y cuál es la diferencia? Es que hoy ya no somos religiosos Ahora hemos nacido de nuevo Cuando dan gloria a Dios Ahora Cristo Reina en nuestros corazones Ahora Somos luz Así es que mientras Él aparece en las nubes Seguimos Trabajando Seguimos Predicando Y seguimos cantando ¿Cuándo están de acuerdo? ¿Cuándo están de acuerdo? Si está en construcción Siga construyendo Si estás estudiando Siga estudiando Y ahí En la universidad En la escuela Donde sea Alumbra Porque hay gente Dice Ya viene el Señor Entonces no hay que hacer nada Araganes Sé que de esos No hay ni uno aquí Aquí hay una iglesia Que ha aprendido a trabajar Cuando dan gloria a Dios Aquí hay una iglesia Que ha aprendido a oír La voz de Dios Aquí hay una iglesia Encendida Sabe Que el tiempo Se acorta Amén Así que La siguiente alabanza Lleva como título Cuando él vuelva Cuando él vuelva ¿Cómo quiere que la encuentre? ¿Peleado con la suegra? Los que están casados Estamos casados En un proceso de divorcio ¿Ah? Porque ha endurecido su corazón Cuando él vuelva Quiere a Dios No nos vaya a encontrar Desanimados Y decir Ya no me congrego Es que el pastor Me vio mal Es que los hermanos No me dieron tamales ¿Me está escuchando? Gente que se desanima Por cualquier cosa No Señor Aquí no está Dios no nos ha traído Aquí para retroceder Dios no nos ha traído Aquí para volver atrás Dios nos ha traído Para conquistar Dios te ha llamado Para seguir adelante Cuando alaba su nombre Dios te ha llamado Para ver su gloria Por eso cantemos Cuando él vuelva Voy a seguir trabajando Hasta que Cristo venga No hay nada en este mundo Que valga la pena mirar Tengo puesto los ojos En mi revento Voy a seguir trabajando Hasta que venga Hay trabajo que hacer Y victorias que ganar Hay gozos venideros Hay gozos venideros Tengo puesto los ojos Tengo puesto los ojos En mi revento Voy a seguir trabajando Hasta que venga Hay que predicar Hay que predicar Hay que predicar Y almas que salvar Hay abrientos que saciar Y niños que guiar Hay un río que fluye Por los necesitados Voy a seguir predicando Hasta que venga Voy a seguir cantando Hasta que Cristo venga No hay nada en este mundo Que valga la pena mirar Tengo puesto los ojos En mi revento Voy a seguir cantando Hasta que venga Hay melodía Hay melodía del cielo Llénate con sol y mi amor Hay melodía de paz Mi corazón llenará Hay una mansión Que me espera más allá Voy a seguir cantando Hasta que venga Voy a seguir cantando Hasta que Cristo venga No hay nada en este mundo Que valga la pena mirar Tengo puesto los ojos En mi revento Voy a seguir cantando Hasta que venga Voy a seguir trabajando Voy a seguir predicando Voy a seguir cantando Hasta que Él venga Hasta que Él venga Voy a seguir trabajando Amén Amén ¿Cuántos dicen amén? Hasta que Él venga Venga Cuando Él me perdonó Cuántos perdonados hay en esta hora Este es el problema Este es el problema Número uno Y la causa De todo mal De todo mal En este mundo Y se llama Pecado Por cuanto todos Pecaron Dice el Señor En su palabra Y están destituidos De la gloria De Dios O sea Aquí hay dos Dos cosas tremendas Uno Es que todos pecan Acá 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 no hay nadie Que diga Que está aquí Por bueno O habrá alguno Que levante la mano Que está aquí Por bueno Que levante la mano Bien en alto Y le vamos a dar Un fuerte aplauso Pero por mentiroso Porque ninguno De los que estamos aquí Estamos por bueno Que hoy ve Bonito a los muchachos De Roca Eterna A Mano Luis A nuestro hermano Pastor Bonnie A Maya A mi esposa No, no, no No éramos así El pecado Nos tenía Separados De Dios Y ese pecado Lo traemos Lo traemos Ya Ahí Fíjense que Y yo no sé A qué edad Desde que comienza Uno a hablar Comienza a mentir Y yo nunca Me acuerdo Que mi abuelito Me haya sentado En mis piernas O mi abuelita Y me haya dicho Hijo Le voy a enseñar A mentir A cuánto les enseñaron A mentir Levante la mano Verdad que a nadie Ya lo traíamos Cuántos De niños Se robaron el vuelto El vuelto Vaya mire Ya muchos Ni levantaron la mano Ya son mentirosos Muchos O se robaron el vuelto O gavetearon Sí A mí mi abuelito Me mandaba a comprar Una libra de azúcar Tal vez costaba 80 centavos Y yo Miraba un churro Y yo decía Bueno Y comienza La maldad de uno Puedes comprarte El churro Decirle que no costó 80 Sino que decirle Que costó 90 Te comes el churro Tranquilo Disfrutas Así es que Robaba Y mentía Y decía Deme un churro ¿Cuánto sale por todo? 90 Me daban 10 centavos Y me quedaba En una esquina De la colonia Antes de llegar A la entrada De la puerta Me comía el churro Es rico En ese entonces Hoy Se me para el corazón Si comes aconse Bueno Y Me lo comía Quitaba la evidencia Me limpiaba Siempre uno Con la camisa Se limpiaba Y entonces Y como cuando uno Ha comido churro Y habla Se siente el olor O si no Le quedan en medio De los dientes La cosa amarilla Y decía ¿Cuánto costó? 90 Ajá Y me agarraban El vuelto Pero luego Me sentían El olorcito Al churro Y luego Ya uno Ahí Velando los dientes Y saber Ahí estaba la evidencia Y luego Lo amarillo Que queda ahí Total Siempre le iba mal Cuando lo descubrían Pero la pregunta es Robaba Y mentía Me están escuchando Yo recuerdo En una ocasión Estaba Joelito Pequeño Y Solo él estaba Él estaba Porque después Nació Jeremy Y después Nació Rachel Pero él Agarró Unos Unos Crayola Y manchó La pared La manchó Y cuando llegué A la casa Del trabajo Lo llamé Le dije a mi esposa Mire como ha manchado Y lo llamé Y le dije Hijo ¿Quién hizo esto? No sé papito Yo no he sido Y era el único niño Único niño Mi esposa y yo En casa ¿Cómo la ve? Y ahí el Señor Me enseñó Era bonito Ese chelito Chapudito Pelo amarillito Por tan bonito Que era Pero había pecado En él ¿Me está oyendo? Ya Montón de mentiras Gracias a Dios Ahí está Grandecito Bueno Ya gracias al Señor Tuvo un encuentro Personal con Cristo Cuanto alaban su nombre En uno de los conciertos Cuanto alaban su nombre Juntamente con Con Ademir Chiquito En un concierto Dentro de la cantidad De personas Que habían pasado Al altar Hermanos Nos dijeron Allí Sin nosotros Llamarlo Allí estaban De rodillas Llorando Pero llorando Como no tienen Una idea El Espíritu Santo Lo había tocado Al Espíritu Santo Ahí estaba Sellándolo La sangre de Cristo Limpiándolos Y ahora son unos jovencitos Aleluya Cuando dan gloria a Dios Debes de traer Tus hijos Al altar Debes de traer Tus hijos A la cruz Y que tus hijos Le pidan perdón A Dios Y se laven En la sangre de Cristo Porque estamos En un problema Por cuanto Todos pecaron No hay justo Ni a un uno Y lo tremendo Es Resultado Fatal Destituidos De la gloria De Dios Pero no todo Está acabado Porque el siguiente Versículo De la palabra Del Señor Dice Si Si por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Siendo justificado Día conmigo Justificado Siendo justificado Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Cuando dan gloria A Dios Hay 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 Justificación Estas son Las buenas Nuevas Que te hemos Traído En esta noche Si es cierto El pecado Nos ha separado De Dios Pero tanto Amó Dios Al mundo Tanto Dios Ama a los habitantes De la Don Bosco Y de todas Estas colonias Que ha enviado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en el crea No se pierda Mas tenga Vida Eterna Denle un fuerte Aplauso Al Señor Los perdonados Dían gloria A Dios Lloró José Al ver a sus hermanos Se conmovieron Sus entrañas Lloró José Lloró David Con Jonatán Lloró A Couto Con Yesau Lloró Ana Al pedir Un hijo A Dios Lloró Lloró Pedro Al negar A su maestro Lloró 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 María Magdalena A los pies De Jesús Lloró Por Lázaro Jesús Lloró Por Jerusalén Ahora llora Por ti Ahora llora Por ti Jesús Quiero contarles Que también Yo he llorado Cuando Dios Me ha inspirado Cantar Para Él Lloré Lloré Cuando Él Me perdonó Lloré Cuando Él Me bautizó Es verdad Que lloré Es verdad Que lloré Por Jesús Mi alma Mi alma Inspirado Inspirado Y me ha inspirado Cantar Para Él Lloré Cuando Él Me perdonó Lloré Cuando Él Me bautizó Es verdad Es verdad Que lloré Es verdad Que lloré Por Jesús Por Jesús Por Jesús Soy testigo Del poder Del poder de Dios Soy testigo De su obra De su obra Redentora Porque a través De Jesucristo A través de su sacrificio En la cruz Del Calvario Hemos sido Justificados Hemos sido Perdonados Y ya no hay Condenación Para todo aquel Que está en Cristo Jesús Nunca olvido ese día Cuando el Señor Tocó mi corazón Tenía ocho años Cuando el Señor Tocó mi corazón Cuando pasé Al altar Esa noche Solo dos niños Pasamos al altar Cuando doblé Mis rodillas Comencé a llorar A sentir algo Que no lo puedo explicar A llorar Y le decía Dios Perdona Mis pecados Y te pido Que cuando crezca Yo te pueda Cantar Porque desde niño Me ha gustado Cantar No tuve La dicha De conocer A mi papá No sé Quién fue Y mi mamá Me dejó De tres meses De nacido Me crié Con mis abuelitos Alabo a Dios Porque Dios Porque Dios Porque Dios preparó A mis abuelitos Alabo y bendigo A mi mamá La bendigo Y la amo Porque tomó la decisión De dejarme con mis abuelitos Ella Tomó la decisión De irse de la casa Pero me dejó Con mis abuelitos Y mis abuelitos Con sus necesidades Con sus limitaciones Pero con todo Me dieron su amor Y sobre todo Me llevaron a Jesús Me llevaron a la cruz Cuanto alaban su nombre Y ahí estaba ese niño De ocho años De rodillas Oh Yo sé Que ha sido El Espíritu Santo Que me envolvió Me selló Con toda la mano Su nombre Aún de niño No entendía Todo eso Pero luego Comencé a crecer A crecer A crecer Y a la edad De 15 años Me bauticé Cuando dan gloria A Dios Le he servido Al Señor La vida en Cristo Es maravillosa Yo invito Y te exhorto A que nunca Te alejes de Dios No cometas El error Más grande De tu vida De darle La espalda A Dios Porque este mundo Nada bueno Te puede dar Nada 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 Y ser títere Del enemigo Y el enemigo Te envolverá Te 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 va a apresar A través De sus instrumentos Vicios Licor La noticia Que Ha recorrido El mundo De una persona Que golpeó A su mamá Y de tanto golpe La mató Porque ya su mamá Se cansó De darle dinero Para el alcohol Y vino este hombre Que la mató A puros golpes Y la noticia Y la noticia Dice Que lo encontraron Cocinando Los El Los Como le llaman El cerebro O sea Los sesos De su mamá Lo estaba cocinando Porque se los iba a comer En sopa Me está escuchando Hasta donde Puede llegar El hombre Cuando es Esclavo Del enemigo Cuando caen Las garras Del diablo Que el Señor Lo reprende En esta hora Cuando alabas De un hombre Porque proclamamos La gloria del Señor En este lugar Proclamamos El Señor Hijo de Cristo En este lugar Proclamamos La sangre De Cristo Levanta tus manos Al cielo Y cántalo Conmigo Quiero contarles Que también Yo he llorado Quiero contarles Que también Yo he llorado Cuando Dios Me ha inspirado Cantar Para Él Lloré Cuando Él Me perdonó Y lloré Cuando Él Me bautizó Es verdad Que lloré Es verdad Que lloré Por Jesús Cuando saben Que hay sanidad En Cristo Cuando saben Que hay perdón En Cristo Jesús Cuando saben Que hay liberación En Cristo Jesús Cuando saben Que hay bendición En Cristo Jesús Levanta tu mano Oh gloria Quiero contarles Que también Yo he llorado Cuando Dios Cantar Para Él Para Él Cántalo fuerte Lloré Cuando Él Cuando Él me perdonó Dilo Lloré Cuando Él Me bautizó Es verdad Es verdad Que lloré Es verdad Que lloré Por Jesús Por Jesús Aplauda y ponte de pie Si Él te ha perdonado Ponte de pie Si Él ha hecho algo En tu vida Ponte de pie Y alábalo 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 Él está aquí Él está aquí Dale la gloria Dale la gloria Él es digno Él es digno Él es digno Él es digno Si Él te ha perdonado Alábalo Alábalo Si Él te ha dado Una oportunidad más Dale La gloria Sigue adorándole Sigue bendiciendo Su nombre Su nombre Dino 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 eres Dino eres Dino eres Señor Señor Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Levanta tus manos al cielo, estamos ya por cerrar este concierto. Levanta tu rostro al cielo y dile, Señor, te amo. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Con tus manos al cielo, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria y honra, gloria, honra y poder. Porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Poder, gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra, gloria y honra y poder. Poder, 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 poder. Por un minuto, dale tu mejor adoración, tu mejor adoración. Si Él te ha perdonado, si Él te ha salvado, dale la gloria a Dios. Hemos sido declarados justos, Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, Él nos ha lavado con su sangre. Todos nuestros pecados. Con tus manos en alto, dale las gracias. Dele las gracias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que tienes que hacer para ser salvo, para ser justificado, para ser perdonado, es creer en Jesucristo. Creer por la fe. Y hoy, Él está aquí. Y te llama, te llama a que vengas a Él. A que creas en Él. El altar está abierto en esta hora para todo aquel que quiera venir a Jesús. Ven a Jesús. Ven. Queremos terminar este concierto orando por ti. Los que le van a entregar su vida a Jesús. Hoy el Señor te está llamando. Denle un fuerte aplauso a Dios por estos dos jovencitos. Por este caballero que viene. Denle fuerte ese aplauso al Espíritu Santo. ¿Cómo olvidarlo cuando en una cruz murió? Y sin importar el precio, Jesús se entregó. Es más que una historia, más que una religión. Y más que un héroe, Él es el Salvador. El rumbo de la humanidad cambió su gran amor. Y lo que ahora soy no es más que el fruto de ese amor. Él está esperando que tú regreses. Él está tocando la puerta de tu corazón. Todas las mañanas Él desea verte. Y te espera en silencio hasta que se ponga el sol. ¿Cómo olvidarlo cuando en una cruz murió? Y sin importar el precio, Jesús se entregó. Es más que un héroe. Es más que una historia, más que una religión. Y más que un héroe, Él es el Salvador. El rumbo de la humanidad cambió su gran amor. Y lo que ahora soy no es más que el fruto de ese amor. Él está esperando que tú regreses. Él está tocando la puerta de tu corazón. Son todas las mañanas que Él desea verte. Y te espera en silencio hasta que se ponga el sol. Y te espera en silencio hasta que se ponga el sol. Y te espera en silencio hasta que se ponga el sol. En silencio hasta que se ponga el sol. En silencio hasta que se ponga el sol. Y te espera en silencio. Y es mucho más que aún leanticen de Kingstonина a través de tu corazón. Y es algo que se ponga el sol. Y la fuerza de el sol. Y las gracias a ti. Y nos toca el sol. Es exposte el sol en silencio hasta que no la piel son. Gracias.